Ahora tenemos la declaración directa del fiscal, vamos a verlo de inmediato, en vivo y directo. Adelante, fiscal. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, como fiscal general de la República, y como bien lo dijera el ciudadano presidente de la República, jefe de Estado Nicolás Maduro, como testigo de excepción de un hecho ahominable, totalmente condenable, sin ningún tipo de dudas, por cualquier venezolano de buena voluntad, más allá de su condición política, económica, social, ideológica, etc. Vamos hoy a dar, respetando la reserva legal, detalles de un hecho que a escasas horas de haber ocurrido pudiéramos nosotros, como preámbulo decir, no es un hecho aislado, pues se debe vincular a una cadena de acciones violentas que Venezuela ha tenido, lamentablemente, que vivir a partir del año de 1999, cuando el ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez, asumió la primera magistratura. Recordemos que posterior a esa juramentación, apenas a unos años, en abril del año 2002, se dio un golpe de Estado, criminal, con saldo de muertos, de heridos, porque un grupo, un sector, optó por la vía violenta para la toma del poder. Afortunadamente, dicho golpe de Estado, donde nosotros fuimos una de sus víctimas, siendo parlamentario, detenido, entre otros venezolanos, duró escasas horas, pero luego vino el paro petrolero, que también causó daños criminales al país. En el año 2003, posteriormente, se dieron acciones de violencia callejera, con saldos de muertos, de heridos, siempre con la intención aviesa de la toma del poder por la vía antidemocrática. Posteriormente, pudimos observar cómo, aprovechando un hecho dramático, trágico, como fue el fallecimiento del ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez, en el año 2013, apenas siendo electo por la vía democrática, popular, con el voto mayoritario de nuestro pueblo, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, se dieron acciones de violencia porque un grupo no quiso reconocer, no quiso reconocer a la voluntad popular que eligió al presidente Maduro como jefe de Estado. Y el saldo fue más de una decena, docena de muertos e innumerables heridos. No conforme con ello, posterior a esa circunstancia, habiéndose dado las elecciones municipales en diciembre del año 2013, donde se obtuvo, pues, por parte del sector gubernamental, la mayoría de las alcaldías, pero también la oposición, obtuvo importantes capitales del país. Se abrió una distensión, un clima de entendimiento y diálogo en Venezuela, que no fue respetado por otro factor adverso al Estado y lanzaron una ofensiva conocida como la salida durante los meses de enero, febrero, marzo, a abril con el saldo trágico de 43 muertos y aproximadamente mil heridos. Tengo que hablar de este contexto para, de alguna forma cronológica, ubicar el abominable hecho ocurrido el sábado pasado, porque pareciera que no se quiere entender, un sector no quiere entender que Venezuela desea paz, estabilidad, resolver sus problemas de cualquier índole económico, financiero, económico, social o político por la vía pacífica. Sin embargo, a partir de ese año 2014, cuando todo pudiera haberse entendido que esa no era la vía, puesto que se judicializó a lo responsable, y posteriormente, en un clima de búsqueda, de reconciliación y de paz, varios de estos ciudadanos se les otorgaron medidas de libertad, algunos plenas, otros cautelares, etc. En el año 2017, ya con un plan mucho más elaborado, con mayor intensidad violenta y terrorista, con una fortaleza, digamos, en el grupo ejecutor operativo, que financió a menores de edad muchas veces, o adolescentes, pudimos ver cómo prácticamente Venezuela vivió una guerra civil entre los meses de abril, mayo, junio y julio, con la cooperación de quien fuera, en mala hora en aquel momento, titular del Ministerio Público, puesto fue quien dio la orden prácticamente el 31 de marzo de la operación de ataque al Estado, con saldo trágico en aquella época, de 130 muertos aproximadamente, y más de mil heridos. Venezuela vivió un momento de tensión política durante estos últimos meses y años, que se entendió debía haberse cancelado con la elección del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, apenas hace una semana, en mayo, fue juramentado por la Asamblea Nacional Constituyente, y de pronto cuando se abren las puertas, las compuertas para la convivencia ciudadana, para el entendimiento con sectores empresariales, económicos, financieros y políticos del país, incluso con el trabajo de la Comisión por la Verdad, la reconciliación, la tranquilidad que presidió, y que previamente presidió la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, donde prácticamente o aproximadamente 300 ciudadanos vinculados a actos violentos o de manifestaciones, en los años pasados, se les otorgaron también medidas de libertad, algunos y otras de cautelares, de regímenes de presentación, etcétera. ¿Ocurre este evento que pudiéramos resumir? Fue un intento no solamente de magnicidio, porque el principal objetivo era la figura del presidente de la República, Nicolás Maduro, sino yo pudiera calificarlo un intento de una masacre, porque quienes estábamos allí presentes, jefes de poderes públicos y el alto mando militar, obviamente si el objetivo que era que el dron alcanzara con el explosivo la tribuna presidencial, bueno, imaginemos por un momento lo que hubiera allí ocurrido. Todos hubiéramos volado, todos hubiéramos sido víctimas de esa masacre producida por mentes criminales, donde la narrativa de los hechos, muy detalladamente o muy resumidamente, quisiera presentarla, repito, reservándome, como manda la ley, pues, algunos detalles. El sábado 4 de agosto se estaba realizando el octogésimo primer aniversario de la Guardia Nacional. Allí fue donde ocurre este evento, un intento de magnicidio, repito, con visos también de masacre, en tanto, estábamos allí todos los jefes de poderes públicos y alto mando militar, incluyendo la primera combatiente, Silvia Flores, esposa del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Se activaron cargas explosivas dirigidas hacia la tarima presidencial, con el uso de dos aeronaves, no tripuladas, conocidas como drones. Aunque el ciudadano presidente de la República, afortunadamente, resultó ileso, siete funcionarios militares quedaron heridos, aparte de que hubo daño a edificaciones cercanas al evento. La gravedad de esta narrativa que estoy haciendo aquí no debe quedar para nadie, como una duda o una interrogante. Ahí están los videos, ahí están las evidencias. Los detalles de la investigación que pudiera decir son los siguientes. Nosotros hemos comisionado cuatro fiscales, hemos agregado un nuevo fiscal. El 93, el 83, el 67 y el 38. quienes luego de un arduo trabajo de investigación, conjuntamente con el órgano auxiliar de justicia que está trabajando con nosotros, en este caso, DIGESIN, 6PC, ha establecido lo siguiente. Y voy a hablar de la descripción de lo que pudiera ser una especie de película en cámara lenta. se conocen los lugares donde operaron los dos drones. Ya tenemos identificados los lugares. Se han obtenido en ambos lugares pruebas de interés para la investigación. El día del hecho fueron detenidos en flagrancia dos personas que operaban que operaban uno de los drones desde un vehículo. Hay testigos que vieron despegar el dispositivo y los identificaron. Este fue el drone que se estrelló en la residencia Don Eduardo en la avenida Fuerzas Armadas. para los que quieren hacer bullying de estas cosas. Se ha identificado a todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores inmediatos. También se ha establecido el sitio en que los autores materiales se alojaron en los días previos al intento de magnicidio. Se ha identificado a los explosivistas que armaron los artefactos. Ya se han establecido las primeras conexiones internacionales de dichas personas. Se presume según la evidencia recabada que en este atentado estuvo vinculado con una investigación óigase bien está vinculado con una investigación que adelanta el Ministerio Público en este momento. Es decir un ataque terrorista ocurrido hace exactamente un año. Las labores de investigación siguen activas por parte de funcionarios especializados de los cuerpos auxiliares de justicia y los cuatro fiscales que hemos designado. Conoce de estos hechos el Tribunal 38 de primera instancia en funciones de control del área metropolitana de Caracas. Y según lo que hemos estudiado la precalificación de estos terribles hechos pudieran tipificarse de la siguiente manera. Traición a la patria. Homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moros. Homicidio frustrado y lesiones graves en las personas de los funcionarios heridos. Lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas. Terrorismo asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Yo quiero de esta manera destacar ya para terminar que el Ministerio Público compromete toda su experticia todo su prestigio todo lo que hemos logrado en este año por cierto el día de ayer 5 de agosto se cumple un año exactamente de nosotros haber sido designado fiscal general de la república por la asamblea nacional constituyente y el cambio es obvio se ve a simple vista el rescate de la justicia la búsqueda de la verdad que no haya impunidad en cualquiera de los delitos incluyendo este no puede ser que algunos aplaudan por ejemplo que el Ministerio Público emprenda una lucha implacable contra la corrupción contra el narcotráfico contra la delincuencia organizada contra los delitos comunes y pretendan como alguno ve en escasos ya de mentes en redes sociales pretender que un hecho como este no sea investigado y que prácticamente se tome de la manera más frívola pues no va a ser así yo advierto que no va a ser así porque lo ocurrido merece más allá de una condena por la vía declarativa merece la aplicación de todo el peso de la ley porque efectivamente esto va a lograr la unidad nacional quienes buscaron amedrentar tal vez amedrentar a las autoridades del Estado venezolano lo que han logrado es fortalecer la unidad institucional de los poderes públicos en relación a lo que implica la defensa de la democracia venezolana de la paz y de la estabilidad en este país no vamos a permitir en vista de lo ya narrado de la cronología de situaciones pasadas que Venezuela se suma como en otros países en una situación en una espiral de violencia eso no va a ocurrir porque hay un ministerio público ganado a perseguir de manera obviamente en el marco de la ley con todas las debidas garantías judiciales a quienes compiren contra la paz ciudadana porque un hecho como este de haberse consumado calculemos entonces de que estamos hablando magnicidio contra el presidente de la república y el asesinato serial pues de los jefes de poderes públicos incluyendo al fiscal general de la república al presidente del TCJ el alto mando militar la primera combatiente etcétera calculemos en que momento estaría Venezuela y la región por lo tanto pues que este hecho sirva para estirpar de una vez por todas cualquier intento violento de atentar contra la paz ciudadana y contra nuestro pueblo y así va a ser y ese es el compromiso del ministerio público y de mi persona modestamente como fiscal general de la república muchas gracias gracias